Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una sección de gramática. En esta oportunidad vamos a recasar los pronombres y su clasificación. Primero vamos a ir por la definición de pronombres. Son una clase de palabras que funcionan en la oración como sustitución. Hay, en este caso, bajo el punto de vista de, en este caso, las áreas de la lingüística. Por ejemplo, desde el punto de vista morfológico, y aquí es un pronombre. Son palabras variables, por ejemplo, fe, entes, así de rega musicales. Género, número y persona. Semántico. Palabra que ya se ubica a su ocasional o con textual, depende de eso. Sintáctico. Como reúne o sustantivo pueden funcionar como núcleo de objetos. Objeto directo, objeto indirecto, agente, ejemplo. Y dice, ella, en un reemplazo, ella, es una de las noches. Desde el punto de vista de psicológico, él es un elementario salvaje. Yo, tú, él, ella, nosotros. Es decir, no hay mucha oportunidad de poder variar o aumentar más pronombres. Voy a ir con la clasificación. O con los pronombres personales. No se refieren a las personas en discurso. Primera persona, la que habla. Segunda persona, la que escucha. Y la tercera persona de quien sea. Por ejemplo, en el caso nominativo, como sujeto, tenemos a los pronombres yo, nosotros o nosotras. Como objetivo, o caso objetivo, o sea, como objeto directo o objeto indirecto, ni, en el caso de los átonos, como objetivo ya sea, u objeto indirecto, menos, y en el caso de la tercera persona, tenemos el tú y el vosotros o vosotras. Como caso objetivo, tenemos, o tenemos lula. En el caso de la tercera persona, tenemos el tú y el vos, y en el caso de sustancial tenemos el tú y el tú y el vos, y el vosotros. Como caso objetivo, ya sea, como objeto directo o objeto indirecto o sí. Y en el caso de los átonos, tenemos el tú, el vos, el vos, la o la. y el caso circunstancial de compañía de los hombres. Vamos con otros nombres de mostraciones. Señalan la ubicación de los seres que arrebatan con respecto a las personas americanas. Ejemplo, esa novedad de mi pieza. Aquí es mi mejor amigo. En este caso, la voz muestra la ubicación. En este caso, la ubicación de los seres que arrebatan con respecto a las personas americanas. Para tener una mejoría de los democráticos, recordámoslo. Este, esta, cercano. Este, esta, distancia media. Aquel, aquella, lejante. Y en la moda plural, estos o estas, cercano. Estos o esas, distancia media. Aquellos o aquellas, en este caso, están. ¿Cócento? Muy bien. Entonces, podemos continuar con los pronombres favorables positivos. Ya, vayamos con los pronombres positivos. En este caso, señalan posición o pertenencia de la primera, segunda o tercera. Persona gramatical. En primera persona singular, masculino, mío, mío. Femenino, niña o mías. En plural, tenemos muestros o muestras. Y en segunda persona, tuyo o tuyo, tuyo. En segunda persona del plural, muestro o muestra. En tercera persona del singular, tuyo o tuyo. Los pronombres relativos y con pronombres aparecen encabezando una proposición, idea, que modifica el sustantivo álbum. El televisor que compré, está dentro del carro. Entonces, editamos. En este caso, está hablando de la medida del universo. Los pronombres numerales indican cantidad o número exacto. Tenemos los cardinales. Son los que hacen referencia al número. Tres callaron la verdad. Ordinales. En favor. Puso expresa en división. Dale la mitad de lo que nos presentó. Distributivos. Señalan separación de elementos. Ampliados. Multiplicativos. Después de multiplicación. Quiero. Los pronombres indefinidos. Hacen referencia en sustantivo. De una manera inprecisa, concretamente. Algunas perderán la competencia. Muchos apóximos. Están interpretados. Un方式, como aquellos empleados para preguntar o expresar a niños. ¿Quién va a encontrar? ¿Cuánto amas? Y... Vale, emocionas que me sorno. ¿A qué? Cuánto. Correcto. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos Ejemplos para poder reforzar nuestros conocimientos. Por ejemplo, la primera alternativa que no contiene pronombres positivos. Nuestro, mío, tuya, cual, tuyo. ¿Cuál? Correcto. ¿En qué alternativa no hay ningún pronombre? Ella escribió sus razones. Te perdiste porque no miraste el propio. Los amigos se han ayudado en la tarea. A ellos les debo mucho de lo que tengo para mirarte. Debo salir de esta tarea. A. En todo caso, la alternativa C. Los amigos se han ayudado en la tarea. No hay ningún pronombre. Estamos hablando de, en este caso, de los antiguos antiguos. Con más efectivos para poder, en este caso, tener un mejor reforzamiento. Señala el indiciado correcto con respecto al pronombre. Es la categoría que presenta solo accidentes de género y número. Funciona como modificador directo. Pueden cumplir funciones prácticas. Similares al tratamiento. Sin unidad de salud. Los pronombres coronales. Señala la dimisión. Presenta accidentes de tiempo. Veamos. El contacto de tiempo, no es necesariamente lo más concreto. De todo, yo creo que sería el significado de que es un cuento de funciones prácticas. Similares al tratamiento. Está la relación. Correcto. Veamos. Señala la relación en la que la palabra mí funciona como pronombre. Mi alma está contigo. Mi mirada permanece en mi mente. Para mí todo ya está acabado. Te reconoces en mi poema. Hoy te hemos pasado. Sería la letra C. Para mí todo ya está acabado. A ella es pronombre. Pronombre. Porque está reemplazando a una persona. Correcto. Con funciones instantivas. Señala la función que cumple la palabra turoyana sin la iteración. Yo solo me ocupo de los míos. Adjetivo instantivado. Pronombre procesivo. Adjetivo sustitivo. Adjetivo democentivo. O albergue. Mi mirada por un pronombre procesivo. Correcto. No olvides que te espero que tu información sea de mucha utilidad. Y conmigo será el segundo alumno.